¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, mira quién está acá! Ladies and Shalkeman, damas y caballeros, bienvenidos a la entrevista de Ruperto, o sea, de mí mismo. Hoy con una gran invitada, sí, una señora con mucho glamour. ¡Ay, quién! Se ve, con mucho glamour. ¿Quién? ¿Quién? ¿Glamour? ¿Qué? Una señora con mucho glamour, dije. ¿Qué significa glamour? Bueno, glamour, bacán, lo máximo, lo máximo. ¡Ah! También una señora de la más alta sociedad. ¡Ay, la Mary Rose! ¡Claro es! También no podemos dejar atrás porque es una dama de tomo y lomo y de la más alta cultura de este hermoso país. Señoras y señores, dejo con ustedes y para ustedes, quiero que la recibamos con un fuerte aplauso. Aquí está la señora Mary Rose Mací. ¡Sí! ¡Bien! ¡Buenísimo! ¡Qué bueno tenerla acá! ¡Buenos, Ruperto! ¡A ver, para, 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 para! ¡Ay, no! ¡Párate un poco! ¿Ah? ¡Yo soy la Pati Cofré, hombre! ¡No! ¡Venga para acá! ¡Venga! ¡Pasa para allá, pues! Pasa para allá que estoy esperando a Mary Rose. ¡Pasa para allá! ¡Ay, no! ¡Póngase! ¡Póngase allá, por favor! ¡Póngase allá, póngase allá! ¡Póngase allá! ¡Póngase allá! ¿Y Mary Ross? ¿Dónde está Mary Ross? No tengo idea dónde está. Ah, bueno, lo siento mucho, pero yo quiero entrevistar a Mary Ross Magill. Mira, no sé, pues me tenés que entrevistar a mí nomás. ¿Y qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Qué? A ver, un momentito, un momentito. Yo no la pienso entrevistar a usted porque yo estoy esperando a Mary Ross. Soy bien, falta el respeto. Ah, no. Va a tener pedo, va a tener pedo. Va a tener pedo. Yo no, yo no. Va a tener pedo. Con peinado nuevo. ¡Gestrudis! Bueno, vamos a hablar con ella. ¿Hasta cuánto vas a faltar el respeto a los invitados? No, oye, no. Ella es pati. No, pero déjeme explicarle que yo, ella no es la invitada que yo estoy esperando. Yo estoy esperando a Mary Ross. No, no, es ella a la que tiene que entrevistar a Mary G. Díaz. No vengas a levantar las manos aquí. No vengas a levantar las manos, ¿ya? Por favor. No, no, no. ¿A mí? No, es que yo no quiero entrevistarla. ¿Qué no me interesa si contiene? No, a mí tampoco, Chalala. No me levanten la voz. A mí tampoco. Porque aquí la que manda soy yo. Si tienes esa actitud, te voy a tener que echar. Ah, ¿a quién va a echar? ¡A ti! ¿Eh? ¿A ti te van a echar? Bueno, ¿ah? ¿Le van a echar? Dijo ella a ti, también. Disculpe. ¿Ah? Está bien. Escúchame una cosa. ¿Qué vas a hacer? Te vas a sentar ahí y la vas a entrevistar con él. Porque para variarte llevaste eso equivocado. ¿Pero cómo? Si ella no dice nada, no dice nada. Acá sí dice. No, yo no quiero entrevistarla ahí. Oiga, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Se me cayó. Recoge eso. Pero ando. Recoge eso. Ando acá en la voz. Recoge. Ya, muy bien. Pequeño, aquí rellega la mererostia. Oye, yo no quiero entrevistarla, Cecilia. Ya, está bien, está bien. La voy a entrevistar. Ya. ¿Qué? ¿Tú estás mirando? Yo también te estoy mirando aquí. Aquí, 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 aquí te tengo, aquí te tengo, aquí te tengo. Ya, ya. Eh, ¿quién le dijo que se sentara? ¿Quién te hizo? Por favor, póngase de pie. Me voy a sentar yo primero. No. Bueno, vamos a entrevistarla a usted. Tome asiento, por favor. Espérense un poco, espérense. ¿Qué pasó? Espérense un poco. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Por favor, póngase más adelante. Vamos. Vamos. No, 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 no. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. No. A dos. Tome asiento, por favor. Ya. Señora, ¿cómo le faltan el respeto así? Pero es más cómodo igual. Vamos a convencerla... No se ha llegado a mí, ¿ah? Vamos a ver. Bueno, esta cuestión no sirve para nada. Ya. Vamos a comenzar. Señora Escoti. ¡Pati, señor! ¡Pati! Ya, disculpe. Lo primero es lo primero, ¿cierto? ¿Cómo se... ¿Cómo se siente? Bien. La mansa pregunta que le hice, ¿ah? No, con esta estamos al otro lado. Bueno. Señora Nati. ¡Pati, caballero! ¡Pati! Bueno, está bien. ¿Cuántos... ¿Cuántos años tiene usted? ¿Y qué te importa a vos, oye? Ya, está bien. ¿Los años que yo tenga? Bueno, está... Yo... ¿Cómo? ¿Cómo? Ah. Me acaban de comunicar por la zona que... Usted tiene 55 años. ¡Ay, muchas gracias! Gracias. ¡Antes de grito! ¡Oh! No, no... No, no... Señora Sharky. Oiga... ¡Pati! ¡Pati! ¿Cómo Sharky? Sharky. Sharky, le dijo. Disculpe. Sharky, no. Una falta de respeto, Rupert. Sharky Khan. ¿Usted es buena para el carabato en su casa, o no? No. En realidad yo en mi casa soy muy, pero muy culta. Ah. Ah. Una persona que goza de leer libros. Ah. Que se solaza con una copita de vino en las tardes. Ah. Una buena lectura y escuchando música clásica. Ah. ¿En serio? No, estoy güeya. Ah. 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 Antes de seguir con esta espectacular entrevista que estoy haciendo, vamos con los apreciadores y nuestros modelos. Por favor. Si el auto en la casa quieres dejar, una bicicleta es lo que tienes que usar. Bicicletas Kikín. Las únicas sin sillín. Oh. Hola. Adelante, Rupert. y mis dos bicicletas que quieren muchas gracias Don Tufle bicicletas que quieren no tienen como bueno bueno vamos a retomar la entrevista muy bien señora Sheva ¿cómo fue tu infancia? yo tuve una infancia muy linda recuerdo que tenía una mascota no le puedo creer una mascota ¿y cómo se llamaba el dinosaurio? oiga ya corte la voz ya tranquila ¿qué es lo que se imagina? que estoy pa'l chuleteo tuyo no no se preocupe no se enoje que se puede arrugar no se enoje no se enoje mire hagamos un saludo por esta noche ah no tiene ¿quiere tomar algo? bueno un poquito de agua podría ser no hay problema voy y vuelvo ya voy y vuelvo ya no 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 ahí está oye dime una cosa ¿la vaya a cortar o no? ¿la vaya a cortar o no? sí ¿qué crees que estoy pa'l chuleteo tuyo? no ¿qué te ha imaginado? no nadie oiga mire disculpe señora Parkin lo que pasa pati pati ya está bien no sé oiga mire quiero quiero mostrarle una imagen suya con mucho cariño con mucho respeto me gustaría que viéramos las imágenes y después le quiero hacer una pregunta veamos las imágenes por favor perdón allá no allá acá acá aquí está esta ahí está mira tú se está para cara qué regia se ve guapa 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 tiene fotochopo ¿no? no no ella si no existía el fotochopo en esa época se ve guapa linda tú me siento por favor preciosa no guapa ¿será la misma? un manjar no guapa ¿será la misma? es la misma en serio es usted Pati ¿no? sí guapa guapa guácala oiga salud guácala vamos quiero hacerle una pregunta pregunta ¿cuál? después de ver después de ver esta foto donde se ve muy guapa 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 guapala la pregunta es la siguiente ya ¿cuál? ¿usted se atrevería a ponerse estas tangas de nuevo? pero por supuesto ¿en serio? ¿en serio? ¿eh? a ver mire para fortuna suya se nos arrabó el tiempo ¿no? la pregunta ¿no? ¿no? ¿ya?